¿Quién es? ¡Qué buen hincha de Banfield este! ¡Nuestro compañero Gabriel Mariotto! ¡Qué grande! ¡Impresionante! ¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? ¿Qué tal Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo andan Roxana y compañeros? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá en nuestro programa Pateando Barrios te llamamos, queríamos tener el placer de escucharte Gabriel y preguntarte algunas cositas de la realidad actual, ¿no? ¿De qué es lo que está pasando en el país? ¿Cómo vemos el tema? Fundamentalmente, venimos escuchando que algunas personas están diciendo que hay un intento de golpe en marcha. ¿Qué te parece? No, el expresidente Dualde lo anunció prácticamente hace 15 días. Es tan antipático porque no fue una advertencia, sino como que fue un anuncio del círculo rojo. Y todo lo que ocurre en función del desgaste del gobierno a partir del anuncio del expresidente Dualde se interpreta en esa clave. En clave desgaste, en clave lija gruesa para llevar adelante un cometido que ha ocurrido en otros países hermanos de nuestra patria grande. Por eso, lo de Bolivia, también con la policía interviniendo. En Ecuador, los antecedentes que tuvo el gobierno de Correa, también con la policía interviniendo. Y el golpe blanco, como querramos llamarlo, en Brasil, cuando Temer desplaza a Dilma, todo eso genera un contexto serio y, por supuesto, hay que fortalecer las instituciones y fortalecer el gobierno. Más allá de las diferencias que podemos tener o de los latices que podemos subrayar, hay que defender el gobierno y hay que defender las instituciones porque hay instituciones que no quieren vivir en democracia. Gabriel, Claudio del Río te habla, ¿no? Ya que estamos hablando un poco, ¿cómo te va, Gabriel? Qué gusto tenerte acá en nuestro programa. Ya que estamos hablando un poco... Bueno, ya que hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con la geopolítica, un poco en función del contexto de lo que está sucediendo en Latinoamérica. En tu rol parlamentario, ¿no? Desde esta nueva experiencia, que es muy reciente, esta labor legislativa. ¿Cómo está funcionando en este contexto atravesado por la pandemia? Bueno, el parlazor es raro porque el gobierno de Macri lo desgastó, prácticamente lo despreció, y el 10 de diciembre finalizaron nuestros mandatos. Lo cierto es que como no hubo un llamado a elecciones, un nuevo llamado a elecciones, hay una situación difusa en donde algunos compañeros interpretan que el mandato se prorroga y otros compañeros interpretamos que hay que volver a llamar a elecciones. Entonces, yo me doy como determinado mi mandato el 10 de diciembre del año pasado. Pero está todavía en disputa esa representación. Entonces, yo entiendo que la delegación argentina tiene que participar porque si no, el parlazor pierde quórum. Pero todavía no está resuelto. Pero en términos personales, yo lo he hablado con el resto de los compañeros, yo creo que mi mandato terminó el 10 de diciembre del 19. Pero una situación muy fea del gobierno de Mauricio Macri de no darle al parlazor ninguna entidad ellos no tenían política de integración, sino todo lo contrario. Ellos querían que la Argentina no forme parte de la patria grande ni nada por el estilo. No, por ahí ser una estrellita más de una bandera. Indudablemente vinieron a romper todo lo bueno que se hizo durante la década ganada, la famosa década quinderista. Y ya que hablamos de labor legislativa, más allá de lo que surgió de la Organización Mundial de la Salud, donde ponía en alerta lo que tiene que ver con el mes de octubre, noviembre en Europa, y escuchando también a uno de los médicos asesores de presidencia, en este contexto que realmente, si bien uno es optimista, no deja de ser preocupante, ¿no? ¿Qué mirada hay respecto a que en muy poco tiempo tendríamos que estar en una coyuntura electoral nosotros en la Argentina, se viene analizando esa instancia plan A, plan B, de qué forma se puede llevar a cabo? Porque si esto fuera en inmediato, sería inviable una elección presencial, ¿no? Sí, el virus, la pandemia, la situación de aislamiento, este, es realmente, bueno, el virus es una, el virus y la pandemia son situaciones horribles, trágicas. El aislamiento es una forma de tratar de cuidarnos, no se conoce otra. Entonces, habrá que estar muy estentos a ver cómo evoluciona esta situación, pero siempre poniendo la salud por sobre cualquier otra especulación. Es cierto que hay que asistir económicamente, el Estado quizás tenga que tener alguna medida un poquito más activa en materia de ayuda, en materia de servicios públicos, por ejemplo, se me ocurre que podría dar alguna respuesta un poquito más sólida cuando llega la tarifa de luz, de gas, de agua, es realmente un hecho doloroso e imposible de asistir. Entonces, creo que por ahí habría que buscar alguna solución y después estar atento a cómo viene el desarrollo de la salud. Cuando llegará la vacuna, la Organización Mundial de la Salud está hablando de primer o segundo trimestre del año que viene. Entonces, se hace complejo. No, no, ojalá pudiéramos respetar todos los tiempos electorales, ojalá se respeten, todavía estamos lejos para ello y con la esperanza de que la vacuna aparezca. Gabriel, recién cuando veníamos hablando del tema del tema golpe, del tema de la coyuntura actual, ¿qué pensás vos con respecto al tema, a los temas que por ahí en algún punto tenemos alguna disidencia, ¿no?, con ciertos personajes del gobierno, ¿no? el tema tierras en estos días fue bastante complicado y yo creo que en algún punto se choca con algunos principios que nosotros tenemos como FTV y realmente nos causó decepción en algún punto, tristeza escuchar algunas palabras por parte de algunas personas del gobierno con respecto al tema de la ocupación de tierras, ¿qué, qué, reflexión te merece a vos esto? ¿Qué pensás vos de esto? Mira, nosotros no hemos construido como frente de todos un programa y, bueno, la urgencia era tan grande de ganarle a Macri que nos unimos y, por suerte, ganamos porque pasar estos momentos en un gobierno macrista hubiese sido realmente un suicidio para el pueblo argentino. Entonces, nos faltó el programa. Yo creo que hay que construir ese programa. Estamos a tiempo. Lo tenemos que hacer. Y en ese programa tiene que incluirse algunos puntos como discusión sobre la deuda externa, discusión sobre servicios públicos, comercio exterior, ley de entidades financieras, reforma del Poder Judicial, medios de comunicación y soberanía digital y tierras. Estamos acostumbrados a que el desarrollo urbano lo lleven a cabo las inmobiliarias, condenando a nuestros hermanos con más necesidades a la orilla de los arroyos o a las vías. Y el desarrollo urbano lo tiene que hacer el Estado. La planificación lo tiene que hacer el Estado. Hay tierras como para desarrollar ciudades nodos y por supuesto que cada ciudadano de acuerdo a lo que dice la Constitución tenga acceso a una vivienda digna. entonces en esa planificación está la solución y ahí por ahí tenemos que transitar. Seguro, seguro. ¿Y con respecto al tema presos políticos? Bueno, si había presos políticos durante el gobierno de Macri lo sigue habiendo ahora. Por supuesto que hay que revisar todas las causas que son producto del laufer que también describió nuestro presidente cuando asumió el 10 de diciembre del año pasado en la apertura legislativa no en la apertura legislativa sino en el discurso de Asunción ante ambas cámaras él detalló muy bien el rol de los medios de comunicación concentrados el poder judicial amañado y las cloacas del poder eso dieron origen al laufer y bueno todas las causas que fueron originadas por el laufer tendrían que volver a foja cero y arrancar de cero los juicios ajustados a un debido proceso sin testigos encubiertos escuchas ilegales y condenas mediáticas que prácticamente facilitaban la tarea de la operación judicial porque ya el medio condenaba lo que después el juez tenía que firmar entonces creo que hay que volver a foja cero y en el grito libertad milagros sala está la la tira de todos los presos políticos que aún tenemos en nuestra patria Gabriel que yo mira justamente hablé de CESA porque quería hablar con un compañero que estaba detenido y me atendió Jaime ¿no? y estuve charlando un poquito del tema 11 la declaración o confesión por parte de Córdoba con respecto al tema al tema 11 ¿qué te parece? bueno me parece como que todas esas causas con con matices están puestas directamente con la idea de condenar el otro día lo dijo en una nota del diario La Nación en marzo lo dijo el periodista Carlos Pagni como que la detención de Báez se hizo porque se había amenazado en poner la foto de todos los jueces que no activaban detenciones a dirigentes del kirchnerismo entonces en ese contexto es donde se detiene la zarobáez entonces en un contexto parecido donde se detiene al resto de los funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina ahora aparece en el caso de el de once aparece esta declaración entonces creo que tiene que revisarse todo y y analizar que es una situación muy dolorosa 53 muertos por supuesto creo que se hizo el accidente con la idea de condenar condenar y condenar a bueno a Julio De Vido a los secretarios de transporte y no ajustarse a un juicio racional y transparente sino que ante el dolor de la tragedia la búsqueda de condena de escarmiento de los funcionarios como para que sirva de de imagen no la cabeza en una pica de del chacho Peñalosa digamos a eso me me suena las detenciones que tuvieron los compañeros y las compañeras durante el gobierno del macrismo yo sabía cuando a veces pienso el tema de la reforma en cuanto a tema de la reforma judicial yo he hecho bastante porque 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 soy del gremio porque siendo abogada la verdad que veo las deficiencias y lo que todo lo que se tendría que cambiar pero más allá de eso vos pensás que como sociedad nosotros podemos plantear un nuevo contrato social sin una reforma judicial o que el poder judicial siempre va a poner palos en la rueda y no te va a dejar gobernar siendo el único el último reservorio de la oligarquía profunda y que si no hay una reforma en serio como yo veo que como sociedad mucha salida no tenemos gobernar es imposible si nos vamos a manejar con esta gente con las medidas cautelares como pasó en definitiva con la ley de medios una ley tan debatida y que después termine claro la reforma judicial es imprescindible no hay democracia sin reforma del poder judicial yo creo que hay que avanzar en una reforma funda y por supuesto avanzar en todo lo que se pueda también en una discusión sobre una reforma constitucional creo que son imprescindibles esos debates en la sociedad jubilina Gabriel cambiando de tema un poquito en esta cuestión que nos une al fútbol y ese buen paladar como hincha de Banfield en mi caso hincha de River y en esa cultura del fútbol que nos atraviesa a todos los argentinos entendiendo que se produjo cierto desmadre que uno ve lamentablemente que está faltando un cuidado importante en términos de las prevenciones que uno tiene que tener en el marco de esta pandemia vos lo ves como un poquito un poquito peligroso más allá del protocolo que puedan tener los equipos esta cuestión de la vuelta al fútbol si yo lo veo muy peligroso lo veo que es una exposición muy grave a potistas no 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 me da ninguna tranquilidad la presión porque vuelva a abrirse todo y por supuesto que vuelva en los partidos de fútbol me da muchísima preocupación creo que estamos en una situación donde el virus está muy activo y donde la situación sanitaria cada vez se pone más en alerta y presionar para abrir es parte de una operación que quieren que a los números malos de la economía se les sumen números feos en materia de salud y bueno desatar esa tormenta perfecta que están provocando así que no yo soy muy cauteloso muy cauteloso en todo aspecto acá hay que cuidar y cuidar y cuidar y tratar de estar aislado y el estado tiene que garantizar que ese aislamiento sea con condiciones sociales aptas en materia de servicios en materia de alimentación y bueno que la gente que tiene una zapatería no esté desesperado que la hay la zapatería por la urgencia de tener que pagar las facturas que llegan a fin de mes sino que tengan una asistencia que bueno el IFE es una de ellas pero tiene que haber algún auxilio más porque yo veo mucho desgorde en las calles y me preocupa mucho que se estrangule el sistema sanitario si no hay duda Gabriel estamos todos preocupados porque vemos cada vez más cerca y cada vez más casos de hecho bueno nosotros tuvimos a la compañera Vilma con COVID en este momento hay compañeros que están hisopando está muy complicada la situación y hay mucho desborde te agradecemos muchísimo Gabriel tu paso por el programa y bueno ya no vamos a tener porque no para que te volvamos a llamar muchas gracias Gabriel gracias 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 a ustedes por llamar y bueno hay que seguir reflexionando actuando defendiendo el gobierno y opinando no podemos atragantarnos con nada por decir porque la opinión aún con matices siempre para aportar seguro te agradecemos muchísimo tu participación en Pateando Barrios un abrazo vamos Pateando Barrios un gran abrazo Rosana hasta luego gracias gracias pasó por nuestro programa Pateando Barrios el compañero Gabriel Mariotto